mi gente linda vamos a ver ojito una edición especial y exclusiva que bueno si viviste la época del 2020 en este juego quizás la hayas ganado y este que se llama papa mobile déjame en los comentarios si lo habías visto antes cuando sucedió esto pinceladas bueno esto pasó en este evento del 2020 no me equivoco se llamaba Sirius Sam el juego yo en ese momento no conocía este juego lo único distinto del hawk digamos que es que tiene más durabilidad y es exclusivo de ese evento te lo pudiste haber ganado en ese evento haciendo las misiones lo otro que fue exclusivo pero que no pudimos ganarlo fue esta edición especial ojo del hellborners se llamaba kamikaze de verdad que estuvo muy bonita esa escaramuza en esa época así y bueno para los que no no vivió en esa época aquí más o menos les tengo como el evento del evento escaramuza están los hellborners y explotan y explotan algo muy similar a lo que tenemos ahorita con las arañas que te persiguen y explotan bueno algo así pero aquí el robot principal era el hawk y esto vino en una colaboración si no me equivoco aquí se lo va a poner gigante este este es el juego Sirius Sam sí y bueno le va a quitar sonido simplemente para mostrárselo el hawk estuvo en ese juego en ese momento si en esa época en el 2020 y estuvo bastante chido verlo allí y también tenerlo nosotros en el juego fue una colaboración exclusiva con este juego y según tengo entendido ojo tengo entendido que ya no lo vamos a poder ganar como quien dice si más nunca pero no sé si pixonic tenga permiso de volver a sacar este robot este es el papa mobile pero del juego sam sirius ya que se ve bastante chido vamos a ver por aquí cuando comience a encenderse fíjate estuvo bastante bastante chido esto gente vamos a verlo en mi cuenta para que puedas también vacilarlo yo tengo la edición especial pero ojo tuve la suerte y me gané 2 déjame en los comentarios si te gustaría recibir uno de estos papa mobile yo sé que el juego al parecer no lo puede mover no lo puede volver a dar porque fue como que una colaboración exclusiva en el 2020 si acá lo tengo yo bien bonito que es el diseño muy pero muy bonito y bueno tuve suerte que me gané 2 en esa época pero solamente sube nivel 1 porque bueno no vale la pena no vendí el otro porque es algo exclusivo y yo sé que muchísima gente le gustaría tenerlo en su hangar si ok mi gente este gameplay es solamente para verlo en acción el celular se ve mejor porque me compré un celular nuevo tuve un accidente y se me partió el celular que yo tenía yo tenía un k 41 redmi k 40 gaming y se me partió mi ese y mugi como me lo lleve loco esas armas las se están pegando fuerte pero bueno ese mugi también está campeando así que lo que es igual no es trampa así se me partió la pantalla y costaba casi 300 dólares bueno saben que vivo en venezuela en el país de nunca jamás la inflación superinflación hiperinflación no sé ya ni ni qué nombre decirle a esa vaina entonces costaba casi que 200 300 no me acuerdo de verdad cuánto era la vaina es que colocaba 150 más y me compraba un celular nuevo y decidí comprar un celular nuevo porque para más colmo yo creo que es del colmo no para más colmo me me decían que no tenía garantía la pantalla si entonces yo dije joder de verdad que es una vaina loca no sé si funciona así en todos los países pero yo dije esto es una vaina loca que no tiene sentido la acomodo después voy a ver si voy a cúcuta que ya también se puede conseguir y hacer los cambios pero dije yo bueno quizás me tarde de uno o dos meses para ir para cúcuta y hacer ese cambio sí que le coloqué al hog le coloqué nuclear amplifier las están y le coloqué no me acuerdo cuál fue el otro anti sigilo módulo activo y le coloqué el estas armas tipo láser 800 metros este man estaba molesto gente yo no sé por qué a veces se molesta la gente conmigo yo nada más estaba campeando porque todo el mundo miento son manes están campeando inclusive el man ese tiene armas de 600 la gente se molesta a veces y te persiguen pero mira está jugada las están me volteo le meto las están al otro vengo vengo por ti lo mando para su casa y al otro y muggy también lo mandamos para su casa lastimosamente se se robó la la baliza y bueno ya que ya ya había hecho su cometido bueno esta edición especial si ustedes ven que tiene un vuelo más veloz es porque cada kill me da más velocidad este dron si es el dron no no es que la edición especial vuela más ni nada sino es el dron y ojito que estuve probando este dron estoy probando este dron por allí con algunos robots que vuelan y son viejos y hay papá le voy a hacer un vídeo más adelante porque aquí está loco aquí está que el titán y yo dije me voy a comer a este look porque me la paso haciendo eso pero salió otro salió el hermano y me termine llevando uno obviamente acá hice lo imposible por llevarme el que tenía creogénicas pero el otro me mando para su casa luchaste bien camarada un soldado caído ahí el indra jugó bien pero este man sacó un titán justo justo después y terminó llevándose a ese otro titán de verdad que el titán en su momento va a ser como el chel cuando ves un chel dice joder esto me va a ayudar a hacer daño y me va a ayudar a activar el núcleo amplifier cuando saquen un núcleo amplifier para los para los titanes el rug va a ser para eso acuérdense de de lo que les digo hoy uy me están dando tos por eso estoy tomando aquí también un delicioso té gente de verdad que yo me muere voy a hacer un vídeo por cierto y les voy a mostrar dónde vivo creo que lo vas a esta semana y lo vamos está porque bueno ya vivo un lugar totalmente distinto y luego cuando vuelva otra vez al pueblo les mostraré la casa ya en el pueblo que me han estado preguntando hay gente que dice que yo no vivo en venezuela entonces de verdad que a veces word robots se llama word robots novelas cada novela conoce se mete en disco es a escuchar cada novela distinta así bueno edición es pres especial y exclusiva pues ahí tengo también otras tengo el bol el nuevo bol que estaba en los marcadores eso fue una colaboración pero con el mismo juego de pixonic por eso es que pixonic lo ha sacado una y otra vez el river bolt también tenemos al golem por allí tenemos al boa que también fue en su momento no fue exclusivo pero lo eliminaron del juego entonces se volvió exclusivo si no lo tienes y que más tengo por allí tengo otros por allí que voy a hacer vídeos para ver qué tal porque me han estado preguntando pinceladas qué robot tienes que no existan en el juego robot eliminados o exclusivos entonces acá tengo el papa mobile el fog es muy difícil usarlo hoy en día para ser sincero pero de esta forma como lo vistes con láser un buen drone y etcétera de verdad que funciona muy bien aquí compartí el escudo con mi compañero de verdad que de verdad que yo cuando me veo jugando yo digo joder qué buen compañero soy y el leads se fue ese sí es buen compañero jaja se fue y dejó a este a este solito no me jodas linds de verdad estás pasado loco y lo hace todos los linds hay que perseguir ese bicho hasta que le den un nerfeo y le quiten velocidad y la gente ay ya no sirve te odio pixonic de verdad yo uso al angler ojo ya nerfeado porque lo uso como como fuese sido bueno al principio como un tanque y que la habilidad simplemente fuese una opción más no una ventaja si las cosas como son una opción y una ventaja bueno realmente les queda compartir esto gente déjame cuántos millones me dicen 164 millones loco bastante no bastante bastante se les quiere déjame en los comentarios qué tal te pareció esta edición exclusiva del papa mobile hub bye bye